¿Qué es el año de la fe? Este aspecto sin duda tendrá repercusiones sociales, ya que la fe no es una expresión verticalista, sino que tiene una manifestación en el horizonte de las personas. Y de ahí que nuestra esperanza pues es que al fortalecerse la fe desde ese júbilo que vamos a vivir, entonces pues lograremos también mejorar o incidir en el mejoramiento de la sociedad nicaragüense. Yo creo que todo año nos trae como esas motivaciones de querer hacer las cosas mejor, comenzando por nosotros y lógicamente pues desde nuestra fe mejorando todos los aspectos sociales de nuestra parte. Estas autoridades van a tomar su cargo bajo una serie de dudas por el proceso en el que fueron elegidas. Y eso pues ya es comenzar con pie izquierdo. No obstante, tenemos la esperanza pues que puedan de verdad responder a las expectativas del pueblo nicaragüense en cada uno de los municipios. Una serie de proyectos de tipo social, sin embargo, creo que se puede mejorar en el sentido de que se puede hacer proyectos a largo plazo y no cortoplacista. Proyectos que no sean simplemente de asistencialismo lo que genera dependentismo en las personas, sino proyectos que ayuden al desarrollo de los hombres y al desarrollo del ser humano de forma integral. ¿Verdad? Cuando las obras solamente son respuesta inmediata a necesidades básicas, ¿verdad? Y no son obras que apunten a que la persona de verdad encuentre una estabilidad social, económica, educativa, de salud. Entonces yo creo que no responden plenamente a esa demanda. Gracias por ver el video.